Tengo información de las votaciones de nuestro público a través de la aplicación de TV Azteca Conecta. Dos de ustedes, dos de los participantes están empatados. No puedo decirles si es positivo o negativo, pero dos de ustedes tienen la misma cantidad de votos del público. Eso lo vamos a conocer más adelante. Ahora, para toda la gente que nos está viendo, Elisa nos ha contado lo mucho que le gusta vivir aquí en la capital del país. Ella se trajo a toda su familia para apoyarla y cumplir su sueño, pero no todo ha sido fácil. Vamos a ver esto. Allá en Poza Rica tampoco nos iba tan bien, porque mi papá era taxista, mi mamá ama de casa. Es normal en una ciudad pequeña, más que nada por lo que es provincia, que a veces es diferente la cuestión económica. A veces teníamos que comer lo mismo que desayunábamos, cenar lo mismo que desayunábamos, era más limitante. Llegamos primero mi mamá y yo, trajimos solamente lo que traíamos puesto de ropa y conseguimos como a los dos días un lugar donde rentar. O sea, solamente eran dos cuartos en donde podías en una parte dormir y en otra parte tal vez comer. La pasamos un poquito mal, la verdad, y me enfermé la primera semana. Estuvo fatal. Pues por lo mismo porque dormíamos en el piso. Al mes llegaron mi papá y mi hermana y pues ya empezamos como que a buscar dónde trabajar, qué hacer. Y pues afortunadamente mi papá consiguió un pequeño negocio que nos ayudó un poquito para sobrevivir. Pero sí, por la cuarentena la hemos pasado pues un poco mal. ¡Elisa! ¡Elisa, todos quieren fama! ¡Qué diferente, Elisa! Eras una filita y hoy te transformaste con una interpretación maravillosa. Felicidades. Vamos ahora con la crítica de nuestros observadores. Apio Quijano. Ay, mira, quiero ser muy honesto. Esta vez no me gustó. Uy, ¿por qué? Porque siento, una, abusaste del vibrato y cuando se usa mucho vibrato en una canción se vuelve tedioso. Dos, ¿sabes qué? Creo que este reto, Juan Gabriel, siento que no es tu concepto. Tú eres más popera, eres más baile, eres más... Y además te pusieron una canción complicada. Entonces esto sí lo tienes un poco a tu desventaja en este programa, en esta ocasión. La Grimita, ¿sí tiene la dosis correcta, el té? Yo hoy sí quiero decir algo muy fuerte. ¿Qué vas a decir, La Grimita? Pero fuerte, fuerte, fuerte. No me digas eso, ¿qué? ¡Qué monita, preciosa! ¡Estuvo increíble! Corazón, de los cinco participantes que hay, estás dentro de mis cinco favoritas. Nada más que hoy te sentí que te faltó ser auténtica. Faltaste ser tú y nos quedaste de ver un poquito. Así que ya páganos, ¿no? Bueno, ahí están las observaciones de ellos, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, claro, o sea, Apio tiene toda la razón. Tal vez no es un género en el que yo me pueda desenvolver tan fácilmente, pero vamos a estar trabajando en eso. ¿Cuál sería tu género? Ay, a mí me gusta todo lo que sea entretener a la gente, bailar, hacerlos sentir en ese aspecto, me gusta muchísimo. Bueno, vamos a ver si por el voto del público continúas en la competencia. Ya voten por su favorito. Y ahora vamos con Vale, porque el público tiene la calificación. ¿Le gustó al público? Vale. Les encantó. Y quiero decirte que me gusta ver cómo tenemos una canción de Juan Gabriel para cada emoción. No sé ustedes qué piensen, pero bueno, yo estoy extasiada disfrutando del repertorio del maestro. Y ahora sí, la calificación que le dio el público a Elisa es de ocho. ¡Bien! Sí, sí, le fue muy bien. Esa es la calificación. Sí. Miren, Diana desde su primera presentación ha causado mucha controversia, no solo con el público, también entre sus compañeros. Y esto fue lo que han dicho de ella. Así como hay muchas personas que realmente me odian, hay otras personas que me apoyan. Como que controlo un poquito su temperamento, ya. Pero yo creo que sí, de repente, pues hay que tener un poquito como más de cautela. Yo pienso que se debió ir ella, la verdad. Se me hizo muy ridículo eso del velo y este, y el ramo. Yo pensé que iba ella a ser la primera eliminada. Yo no me esperaba que mi Caleb se fuera. Debería de ser, sí, un poco más flexible. A ver, Diana. Bueno, primero, ¿algo que decirle a tus compañeros? Que la verdad yo sí los consideraba mis amigos, pero veo que aquí hay dobles caras. ¿De quién te sorprende más esa actitud, Diana? De Gabo. O sea, Gabo siempre está ahí apoyándome y ahorita graba eso, no puede ser. Gabo, sinceramente, ¿por qué dijiste eso? ¿Es lo que realmente piensas? Sí, la verdad es lo que realmente pienso. O sea, se me hizo un poco ridículo lo que hizo y, o sea, no respetar como a los observadores. Pero, más sin embargo, la apoyo y, pues, ella sabe lo que hace y es como lo quiere hacer. Pero sí creo que fue demasiado. Ok, y ahora, Diana, ¿crees que tus observaciones con Apio fueron también de falta de respeto? Comienzo a pensar que no tanto, medio, 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 ahí voy, ahí voy, superándolo, superándolo. ¿Ya han leído lo que dice la gente en redes sociales? O sea, después del programa, ustedes se conectan a las redes sociales, ¿ya han leído? Claro que las he leído, me dicen, ay, saquen a esa niña, irrespetuosa, ridícula. Pero yo sigo aquí por algo. Bueno, vamos a cerrar esto. Quiero cerrarlo, Apio. ¿Qué esperas de la presentación de Diana? ¿Cuál es tu expectativa después de que la has visto en este escenario? Y que podría ella, como cualquiera de los participantes que están sentados, salir el día de hoy. Mi querido Roger, quiero ser muy honesto, franco contigo y con la gente. Ella ayer comentó que mis opiniones no le importaban mucho. Por lo tanto, pues, no voy a opinar para oídos sordos. Entonces, haga lo que quiera hacer y le deseo bien. Apio, pero, perdón, de todas maneras, tienes que darme tu observación terminando su actuación. Ah, a ver, ¿ahora sí? Pues, creo que vine para dar mis consejos, unos comentarios. Sí, soy una persona muy directa, la gente me conoce. Pero, pues, sí, el que llegue una niña que, pues, la verdad, que no tenga el talento, que no tenga algo, pues, no. La verdad es que siento que pierdo mi tiempo, Roger. Bueno, vamos a escucharte cantar ahora, ¿lista para presentarte? Me encantaría decir algo. Tengo una sorpresa para Apio y espero algo de tu parte, aunque sea una opinión. Ok, vamos a ver la sorpresa. Perdón, Apio, ya sacó la bandera blanca de la paz. Después de esto, te veo sonreír. Te veo sonreír como nunca lo habías hecho en la semana. Ahora, ¿esto ya es amor y paz? No sé, mira, Roger, muchas gracias, gracias por tu pancarta y esto. Agradezco, agradezco que hayas hecho todo esto. Sin embargo, mi opinión sigue siendo la misma, honestamente. Te hice igual una cartita. Me gustaría leértela. Ya no sé si me odias, me amas, ya, Diana, yo no te entiendo. No, no, a toda la producción nos tiene con que ahora, ¿con qué nos va a salir? Es que un día te quiero y al otro ya no sé qué hacer. Ok, va. Dice, hola, amigo, para ti mi admiración y respeto. Con amor, Diana. Muchas gracias. Bien. Gracias, Diana, gracias. Qué bueno, la verdad creo que... Ya empieza el cariño ahí. Aparte del amor al odio, hay solamente un paso, ¿no? Claro, yo creo que también siento que ese tipo de ofrecimiento de amor, tanto el público lo pedía como yo y lo agradezco. Bien, me gusta que en este programa donde nos ven muchas familias, esto termine bonito. Vamos con la observación de Lagrimita y Costel. Yo tengo una sorpresa, les escribí algo a Apia, a Apio, les escribí algo a Apio y a ella. ¿Qué fue de Lagrimita? De verdad que me quedé sin palabras. Ah, ok. No me digas. Les escribí esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oye, pero es un hoja en blanco, no dice nada. Sí, es que me quedé sin palabras. Bueno, Diana, a mí me encantó cuando dijiste tú, 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 tú. Yo creí que se había colgado la llamada. Él se dijo padrísimo. Era la tusa, tú, tú. Tú síguete divirtiéndote y trata de cuidar un poco más la afinación, pero síguete divirtiendo y entreteniendo. Entreteniendo. Muchas gracias. Bueno, aquí la última palabra tiene usted en casa a través de la aplicación de TV Azteca Conecta. ¿Cuál es la calificación que te da el público, Diana? Vamos con Vale. La verdad es que Diana ahora sí se superó a sí misma, volvió a romper récord y su calificación es de 1.6. Es la calificación más baja que hemos tenido en dos semanas y media de programa.